Bienvenidos a los Mañiques de la Casa Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como un tomate y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navita llegó, Santa Dios bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como un tomate y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Virando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Los Mañiques de la Casa